Ladies and gentlemen, our newest astronaut, Frank Rubio. Frank Rubio, de origen salvadoreño, es el único hispano que forma parte de los dos astronautas elegidos por el Programa Espacial de la NASA para explorar el espacio profundo. El programa Artemisa tiene como objetivo establecer presencia humana permanente en la Luna y Marte. Esa fue una noticia bastante abrumadora porque fue un encuentro de diferentes sentimientos. A la alegría de, wow, no se puede creer, o sea, qué lindo, qué bueno, pero a la vez, ¿qué? ¿Se va? Ahora no sabemos si hay regreso de Marte para acá. Rubio creció rodeado de este paisaje en la costa salvadoreña, el puerto de la Unión. En el seno de una familia que le inculcó valores cristianos. Yo creo que ese ha sido uno de los logros que he podido ver como papá en la vida de Francisco, el verlo a él, dedicar su familia, su vida, todo su conocimiento, su corazón, su carrera, a la humanidad guiada y orientada por el Señor Jesucristo. Frank Rubio es piloto, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, graduado con honores como licenciado en Relaciones Internacionales en West Point. Y además, cuenta con un doctorado en Medicina Familiar y Cirugía de Vuelo. Pero hay una carrera muy linda que él desarrolló siempre después de que le entregó su vida al Señor Jesús y es ser un maestro de la Escuela Dominical. Eso lo dedicó mucho él y estando en la base, en las bases, él era el maestro de Escuela Dominical de muchos niños de la base militar. Rubio podría convertirse en el primer humano en poner un pie en Marte, profesante de una fe que ha sido la base sólida para lanzarlo muy lejos. Es un chico con un corazón tan sensible, sensitivo hacia la necesidad de las personas y como su familia que lo abrazó por parte de su esposa, una familia cristiana 100%, se enfocó más que todo en el mundo cristiano, del amor, del dar sin esperar nada a cambio, de lo que es compartir a Jesucristo. Y todo ese enfoque de su vida yo creo que le ayudó mucho para alcanzar esta posición como ya uno de los, parte del equipo de los preparados, entrenados para ir a Marte. El que cree en las promesas de Dios se le ven cumplidas. La familia del astronauta Rubio continúa en oración para que su viaje a los confines del universo, a lo desconocido por el hombre, sean acompañados con la bendición de Dios. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano.